Muy buenas a todos, se les trae una noticia muy importante que tiene que ver con el mundo del fútbol y en este caso tiene que ver con los fanáticos de Cristiano Ronaldo y que quieran ver los partidos de la Nacer de la Liga de Arabia Saudita y es que en estos momentos se está jugando lo que es el partido de la Nacer donde Cristiano Ronaldo ha marcado 4 goles en lo que va este segundo tiempo que está jugando la Nacer contra la Alhueda donde hemos visto un Cristiano Ronaldo que ha despertado y pues en este canal, en este video deben atraer absolutamente toda la información de la otra plataforma que ha encontrado para que lo puedan ver en Latinoamérica Primero les había comentado que había una plataforma de streaming que era árabe donde ustedes pudieran ver todos los partidos de la Liga de Arabia Saudita sobre todo de la Liga Árabe pero esa era una manera de suscripción y que solamente se iba a escuchar o iba a ser en un idioma árabe entonces luego la semana pasada les comenté que por Villa Clara Sport ustedes iban a poder ver estos partidos por televisión abierta y pues en este video les vengo a traer otra alternativa para aquellos que son de Latinoamérica y lo puedan ver y este canal es DirecTV Sport pero sí tengo que decirle que exclusivamente se está transmitiendo por DirecTV Sport Plus es el único canal de todos los DirecTV que he visto donde se ha podido estar transmitiendo este partido donde va a 4 goles por 0 en lo que viene siendo el segundo tiempo así que esto es algo muy importante para todos aquellos que les gusta o quieren ver a Cristiano Ronaldo ver sobre todo pues si cumple con las expectativas y logra romper nuevos récords ya que sabemos que es un goleador muy importante para lo que viene siendo el mundo del deporte y todos quieren que él pueda romper este récord en lo que viene siendo la Liga de Arabia Saudita así que ya saben que por lo que son las vías de Clara Sport y DirecTV Sport Plus podrán ver lo que van a ser estos partidos de la nacer de Cristiano Ronaldo hay que esperar para ver si hay otros canales por lo menos en Centroamérica donde se puedan ver estos partidos pero de momento estos son los únicos dos canales latinoamericanos donde se tramiten estos partidos así que pues bueno esto sería todo por el video hoy y nos vemos la próxima hasta luego chao chao